Las oruguetes martomatosas, al carecer de órganos sexuales, utilizan para la reproducción sus glándulas salivales externas. Este acto singular se realiza tan solo una vez a lo largo de toda su vida, al llegar tan esperado momento. Lo único que importa es que tu fiesta sea la mejor. Súbela a doritosfiesta.com. Podrás ganar mil dólares y que tus fotos queden en el empaque de Doritos. ¿Dónde está tu fiesta? Doritosfiesta.com. ¡Suscríbete al canal!